Por estar hoy aquí, desde el Ayuntamiento de Becho, simplemente poner en valor todo el trabajo de Arima que está haciendo en la ayuda y el desarrollo de todos y cada uno de estos ríos que tenemos hoy aquí. Y, como le comentaba a Elisa y a Joaquín, desde el Ayuntamiento de Becho simplemente podemos aportar un guiño al desarrollo de las actividades que son una subvención y lo que es los locales en donde se desarrolla la actividad. Lo que sí está claro es que el Ayuntamiento de Becho, a pesar de no tener la competencia en este ámbito, tiene la puesta decidida por este proyecto y vamos a seguir en ello. Y sin más, Elisa, si quieres presentar aquí al potente ponente que tenemos esta tarde. Sí, muchas gracias, Kepa, por la implicación y el apoyo que el Ayuntamiento viene dando a DIMAC y al proyecto de los hogares desde hace ya más de cuatro años. Tenemos también los locales de la Asociación en Quecho y contamos también con un segundo hogar en concilia. Hoy no van a poder asistir a una sesión habitual del hogar. Hoy va a ser un poco distinto. Hoy es una sesión especial. Las sesiones especiales consisten en que un experto en una materia viene y nos transmite su saber, tanto como nosotros seamos capaces de captar. Agradecemos muy sinceramente a Joaquín Castilla, investigador principal de distintos proyectos, que nos hablará de clonación de individuos. La clonación humana la dejamos para siguientes ocasiones y así también tenemos la ocasión de contar con tu presencia. Esto es porque sabéis que hablamos de clonación humana en el primer mensaje y nos corrigió, era clonación de individuos. Claro, hablaremos también. También. Disponemos del currículum de Joaquín Castilla, son 20 páginas. Quien tenga la curiosidad de ver en qué investigaciones ha trabajado, las publicaciones que tiene, yo lo he traído y lo dejo aquí a vuestra disposición. De todo eso, la selección que he hecho de cosas, igual no es la más oportuna, pero bueno, es la que yo he hecho. Es titulado en farmacia por la Universidad de Navarra, es licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid también. Joaquín Castilla es actualmente profesor de investigación de Ikerbás y lleva más de 14 años trabajando en el área de los priones, concretamente estudiando los mecanismos moleculares que están implicados en su replicación in vitro e in vivo, así como en el diseño de modelos biológicos basados en bioensayos transgénicos en el desarrollo de nuevas terapias. Yo después de decir esto, paso a presentarle como yo quería presentarle, porque no quiero que sea una coletilla, pero ya ha habido quien me han permitido tener el orgullo de decir el doctor Joaquín Castilla, un amigo. Muchas gracias, Elisa, que te ha dado la posibilidad de estar aquí con todos vosotros. Como sabéis, voy a hablar de clonación de individuos, en la que, bueno, es inevitable que al final hablamos de clonación humana. Me gustaría que fuera dinámica la charla, es decir, que si alguien quiere preguntar no tengáis ningún problema en contestarme. Yo creo que la mejor forma de empezar hablando de clonación es preguntándonos qué es lo que consideráis que es clonar. ¿Alguien se atreve a decirme qué es clonar? Ibai. Es coger unas cosas moléculas y juntarlas para cualquier otra persona. O para otra cosa. No tiene otra persona, tiene otra cosa. Cualquier otra cosa. Vamos a ver lo que nos dice, lo mejor cuando uno tiene dudas de este estilo, lo mejor es ir a la definición de la edad académica de la lengua y nos encontramos como siempre que, nos siempre nos quedamos un poco necesitados de ir más allá. Clonar es producir clones. La siguiente pregunta es, ¿qué es un clon? Y la misma de la Academia de la Lengua nos dice que clon es un conjunto de células u organismos, hablaremos luego lo que es una célula, genéticamente idénticos, que también intentaré explicar el concepto de genéticamente, que se origina por reproducción asexual. Todos conocemos la reproducción asexual porque es la que nos ha llevado aquí. Un padre y una madre que da lugar a uno o a varios hijos. Esa es la reproducción sexual. La reproducción sexual. La asexual es la que no se necesita de dos padres para el desarrollo de un individuo. A partir de una única célula organismo. Si vamos a la genética, nos encontramos una definición muy parecida. El conjunto de individuos, de nuevo, genéticamente idéntico, que descienden de un mismo individuo por mecanismos, de nuevo, de reproducción asexual. Pues bien, ¿cómo aplicamos esta definición a los seres vivos? Lo primero que nos damos cuenta es que la naturaleza no para de clonar. Y yo creo que la siguiente foto os lo va a dejar muy claro. Que levante la mano quien piensa que estos dos individuos, dos ranas, son clones. Uno, muy bien, dos, tres, cuatro, y... Ahora que me diga quién, que lo han grabado, ¿quién piensa que estos son clones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bien. Lo que hemos hecho realmente es asociar el concepto de clon a dos individuos que se parecen. El concepto de clon va mucho más allá. Esa identidad, nosotros, cuando vemos estas dos fotos, lo que hacemos es utilizar una posición morfológica, es decir, la forma. Esto no hay ninguna duda que se parecen. Las dos ranas se parecían. Y por eso hemos pensado que podrían ser clones. Sin embargo, si vamos más allá, a un individuo, a los seres humanos que conocemos mejor, y vemos estas dos niñas, seguro que hay más manos que se levantan. Si os pregunto si estos dos son clones. ¿Cuántos creen que estos dos individuos son clones? Bueno, seguimos con cierta incertidumbre. Bien. Estos sí que son clones. Los dos anteriores no eran clones. La razón es que estos son dos gemelos, idénticos, también llamados univitelinos. Y los gemelos que nacen de esa forma se pueden considerar en el concepto general clon. Dino. ¿Qué es univitelino? Univitelino es que nacen de la misma bolsa. Es decir, es una madre que tiene dos individuos en la misma bolsa y la forma en la que se ha producido les ha llevado a ser idénticos. Por eso se llaman gemelos idénticos o univitelinos. Yo seguro que Lesuri me va a contestar a una pregunta muy sencilla. Estos, si yo te digo que nacieron a la vez de la misma madre, ¿cómo les llamarías? La razón de lo que le pregunto a Lesuri es porque ella es mellita. El hecho de ser gemelos, haber nacido en el mismo día, en el mismo momento, no les hace ser ni clones ni idénticos. Y este es otro ejemplo en el que se puede nacer de la misma madre y no ser ni siquiera de la misma, vamos a llamarlo, raza. Ni siquiera del mismo género, como es el caso de Lesuri y Ibarra. Pues bien, vamos a repasar los conceptos básicos para entender la clonación, el concepto de clonación. Queremos responder a por qué somos como somos para preguntarnos luego qué tenemos que repetir, que copiar para conseguir algo idéntico a lo que ya teníamos. Es decir, en otras palabras, sin ser demasiado redundante. Primero vamos a ver qué es lo que tenemos que copiar para hacer el clon. Y esto nos lo va a responder. Una vez que respondamos a estas preguntas, lo vamos a tener muy bien. Todos somos como somos porque estamos formados por células, como todos sabéis, las células, más o menos el concepto de células, lo conocéis todos. Las células forman nuestros tejidos, los tejidos forman nuestros órganos, como el cerebro, el hígado, la sangre, y eso al final conforman un individuo completo. Bueno, pues las células que se representan en esa figura están formadas por un montón de cositas dentro, pero el más importante, el orgánulo más importante de la célula es esa bolita de dentro que se llama núcleo. ¿Cuál? Y es el... Esto de aquí. La morada. La morada. Este de aquí también se representa en azul. Y esto se le llama núcleo y es la parte más importante de toda la charla. Volvamos a hablar mucho del núcleo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque contiene una cosa que se llama cromosomas, que se caracteriza, además de contener el ADN, también llamado DNA, que se acepta en español, contiene toda la información de cómo somos y, además, la información de lo que potencialmente seremos. Es decir, si yo de alguna forma quiero preguntar cómo es una persona, bastaría con que leyera este núcleo. ¿Y cómo se puede leer? Se puede leer porque el ADN es un código, que también vamos a... Metafóricamente le vamos a llamar libro, que contiene nada menos que 3.000 millones de letras. Letras que solo son cuatro. A, C, G, T. Y la organización de estas cuatro letras, dispuestas a lo largo de 3.000 millones de letras, forman, se agrupan en genes, que serían como los capítulos del libro, y se empaquetan, se meten todas en este núcleo. De tal forma que si yo cogiera el núcleo de cualquiera de vuestras células, ya sea de una célula de mi cerebro, neurona, o una célula de vuestra sangre, tendría la misma información, podría leer ese libro de 3.000 millones de letras y me estaría diciendo cómo sois vosotros y lo que potencialmente seréis. Por tanto, si yo quiero clonar, si yo quiero copiar a un individuo, bastaría con coger la información que tenemos en el núcleo de cualquiera de las células de nuestro organismo. Y ahora vamos a hablar de dos células importantes, muy importantes. El óvulo, que es la célula que únicamente se produce en el género femenino, en las hembras o en las mujeres, en el caso de los seres humanos, y el embrión, que puede ser desde una célula a muchas células. Y estos dos conceptos son básicos para que entendáis la clonación. ¿Dime? Son casi iguales. Son casi iguales. Pero la diferencia es que este viene de un solo individuo femenino y el embrión viene de la suma de un individuo masculino y un individuo femenino. Para conseguir un individuo de forma sexual, no asexual, bastaría con unir un óvulo con un espermatozoide, obtendríamos un embrión y que dejándolo crecer, y apropiadamente conservado y mantenido, en este caso, por ejemplo, dentro de un animal, me daría lugar a un individuo completo. Vamos a hablar un poco de historia de la clonación. Importante para que sepamos en qué posición ahora mismo estamos. La historia de la clonación empieza a mediados del siglo pasado y acaba, no es que acabe, sino que de alguna forma vuelve a empezar cuando se clona un individuo que seguro, seguro conocéis que es una reja. ¿Se llama? Delio. Muy bien. Delio. En el año 1997. A partir de ahí es un punto de infección en la clonación, pero vamos a parar aquí porque luego, después de aquí, es cuando os explicaré todos los nuevos eventos que han ocurrido. Bueno, en 1952 se clona la primera rana a partir de un embrión, lo que os decía, de una célula que da lugar a un individuo completo. Bueno, pues se coge este embrión y se utiliza el núcleo de este embrión en un óvulo de una rana y desgraciadamente en aquella época la tecnología no estaba muy desarrollada y no dio lugar al desarrollo completo de una rana. Veinte años después se volvió a intentar, pero en vez de utilizando un embrión se utilizó una célula adulta. Como veréis aquí en esta diapositiva van a aparecer dos conceptos muy importantes, embrión y adulto, y que he querido remarcar con un color diferente. Embrión es una célula que tiene capacidad de dar lugar a un individuo completo. De alguna forma es una célula con una mayor capacidad. Se le llama a esta capacidad totipotencialidad, porque es capaz de hacer un todo, un conjunto completo. Una célula adulta no es capaz de hacer un individuo completo. Si cogiéramos ahora mismo sangre de alguno de nosotros y la pusiéramos aquí, no podríamos generar un organismo. Si cogiéramos un embrión y la pusiéramos aquí convenientemente mantenido, podríamos conseguir un individuo completo. De ahí que conceptualmente son dos cosas muy diferentes, partir de un embrión o partir de una célula adulta. A pesar de todo, a pesar del avance que hubo veinte años después, tampoco se llegó a conseguir una rana completa y los renacuajos no llegaron a adultos. Por fin, en el año 84 del siglo pasado, se clonó por primera vez una oveja y no era Dolly. La diferencia fundamental es que se utilizaron embriones para ello. En el año 94 se clonaron las primeras fermeras a partir de embriones. Y por fin, en el año 97, se clonó a Dolly a partir de una célula adulta. Y esa es la grandeza del logro. Es a partir de una célula adulta, es decir, una célula de cualquier parte del organismo, en este caso de una oveja, se pudo conseguir otra oveja. Y esa es la grandeza del evento que a partir de aquí veréis que se ha desarrollado enormemente. ¿Cómo se clona? Ya hemos hablado un poco de historia, hemos hablado de los conceptos generales, vamos a hablar de cómo se clonan. Hay dos formas de clonar. Una, mediante la fisión embrionaria o gemelación artificial. Fisión, no es que me he equivocado y quería decir fusión. Fisión significa separación. Separación embrionaria. Que la palabra gemelación me está diciendo algo así como que producir gemelos de forma artificial. La otra forma es mediante la sustitución nuclear. Ambas las vamos a explicar y creo que os va a quedar bastante claro. Son muy importantes para que entendáis cómo es el proceso de clonación. En veterinaria, el proceso de gemelación artificial es un proceso que se está haciendo desde hace más de 30 años. Sobre todo en aquellos, en aquellos, en la ganadería, tratando de mantener razas de gran interés. Por ejemplo, los toros de lidia, que son muy bravos, pues se quieren, muchas veces se consigue, se mantienen de esta forma. ¿Cómo se hace? Tenemos una mona y un mono. Ambas dan lugar a un embrión. Esto es una reproducción sexual. Normal y corriente. Si esto ocurriera de forma natural en dentro de la mona, daría lugar a monitos. Esto, una reproducción estándar. En el laboratorio, se coge este embrión y se permite que crezca. Se divide en dos células, en cuatro, en ocho, pero luego, en el laboratorio, cogemos físicamente ese embrión que está formado por ocho células y las dividimos una a una y las introducimos en cuatro, en este caso, en cuatro madres que no tienen nada que ver con ella y me va a dar lugar a cuatro monitos idénticos. Esos individuos, esos monos, son clones. ¿Os ha quedado claro la forma de hacer la clonación? Pero no son clones entre ellos. Pero no son clones con ellos. ¿Vale? Aquí se pierde la identidad del que dona el embrión en este caso. Pero es mucho más cómodo producir cuatro individuos exactos de esta forma que tener que producir dos de la otra forma. Y viene la sustitución nuclear y es el primer ejemplo en el que tenemos esta técnica funcionando que es la generación de Dolly. Tenemos aquí a la madre de Dolly que ella dona una célula adulta. En este caso particular donó una célula de la glándula mamaria de ella, de su madre. Y tenemos otra oveja que no es como exactamente es oveja pero no es exactamente la misma raza que la madre de Dolly. Es muy importante que veáis que hay una identidad entre oveja y oveja pero no hace falta que sean idénticas. Y esta lo que hace es donar el óvulo que es la célula que habíamos dicho que donaban o que tenían únicamente el género femenino las hembras. Bueno, el proceso que se sigue es el siguiente y lo vais a ver ahora en un vídeo. Se elimina este núcleo se coge este núcleo y se mete aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero clonar es esto y habíamos dicho que toda la información del individuo estaba ¿dónde? ¿Dentro de él? Y lo que tengo que coger entonces es él. Entonces lo que vamos a hacer es coger el núcleo pero previamente lo tengo que quitar. Quito el núcleo detonante cojo el núcleo del que quiero clonar y se lo introduzco de nuevo en el óvulo que me sirve de donante. Le doy un shock eléctrico y se me queda dentro. A partir de ahí se consigue un embrión y este embrión introducido en esta o en otra hembra similar me va a dar lugar a don. ¿Ha quedado claro cómo se produce la clonación? ¿Y el shock eléctrico que sustituye al espermato? No, el shock eléctrico es la que permite la fusión de las membranas que hace que el núcleo pueda entrar dentro realmente. ¿Y el espermato? No existe. Por eso, si no sería una reproducción sexual. Esto es una reproducción asexual en el que solo se necesita algo. ¿Pero qué una sustituida para que este fecúrguer realmente suele llegar a una vez? Sí, a ver. A ver, que alguien le conteste ¿Dónde está toda la información? Sí, la información sí, pero para... Ya está, ¿para qué necesitas un espermatozoide? Si ya está toda la información aquí. Entonces ahora, ¿cómo que tenga el óvulo la abeja no es de la macho? Entonces, sin más, ¿sabes ahí? No, porque este óvulo tiene la mitad de la información. Si este, este solo no va a dar nunca a un endrión. Ah, vale. O sea, este tiene la mitad. Este es un núcleo que, claro, no puedo dar esos detalles a este nivel, pero una célula adulta tiene el núcleo completo. Un óvulo tiene un núcleo parcial, necesita el del espermatozoide para conseguir un núcleo completo. Sí, sí, sí. Es este. Ese núcleo no es igual que el otro núcleo sino que... No, lo tiene completo. Esto se llama... Este sería proide y este sería diploide, pero aquí no... Ahí no hay detalles. Bien. ¿Cuáles son los problemas técnicos? Pues algo que seguramente lo vais a... lo podréis imaginar y es que conservar este material genético, este núcleo, estas células que contienen el núcleo, es muy importante y aquí vamos a encontrar serios problemas que se verán a problemas prácticos. Y luego es muy importante la combatividad de especie entre célula receptora y núcleo. Es decir, yo no puedo producir, no puedo... Vamos a volver aquí. Yo no puedo... Yo no puedo utilizar un óvulo de una vaca y unas células de una... Bueno, al revés. Por ejemplo, unas células de una vaca y una receptora que sea una oveja. Imaginaos una oveja intentando dar a luz una vaca. Eso me imagino que no os cabe en la cabeza. Ni le cabe a la vaca o a la oveja a la vaca. Al revés, pues hay una incompatibilidad natural de especie que no se permite. Pero vamos a hablar un poquito más de esto porque es muy importante a la hora de... en el momento práctico. Bien. Entonces, tenemos dos problemas y los vamos a llevar a lo largo de toda la charla. La calidad está en la conservación del material genético. Es decir, no vale coger las células y conservarlas como a mí me da la gana. Hay que conservarlas bien porque el núcleo se daña si no. Y hemos dicho que la información del individuo está en el núcleo. Y luego, la compatibilidad entre especies. No vale mezclar cualquier especie. Bien. Ahora, ¿qué vamos a clonar? Porque ya sabemos cómo clonar. Sabemos lo que se ha hecho antes históricamente. Ahora nos queda saber qué vamos a clonar. Pues vamos a clonar individuos animales de gran interés porque aquellos que no tienen interés pues no los vamos a clonar y luego vamos a hablar de los seres humanos que seguro que apetece bastante. Vamos a dividir entre aquellos que tienen un claro beneficio para la sociedad y aquellos que no, que tienen un dudoso beneficio. Y esto lo vais a ver ahora con el ejemplo. Dentro de los que tienen un claro beneficio para la sociedad hablaremos de los animales en peligro de extinción y aquellos que están ya extintos animales especialmente dotados que luego explicaré cuáles son y animales transgénicos con propiedades especiales. ¿Alguien sabría decirme qué es un animal transgénico? ¿Puede ser alguno que por ejemplo sea compatible con el hombre para congelar un órgano o alguna cosa de esas? En realidad el animal transgénico es todo aquel animal modificado por el hombre genéticamente que tiene unas características particulares normalmente para un beneficio del hombre. Eso luego pondremos algún ejemplo. ¿Con dudoso beneficio para la sociedad? Las mascotas. Yo entiendo que uno puede querer muchísimo en su mascota pero no beneficia realmente mucho el clonarla al menos de forma estándar que uno puede tener mucho dinero. Bueno, pues vamos a hablar de los animales en peligro de extinción. Y tenemos el primer caso en el 2001 donde se clonó un gaul que seguramente no sabíais lo que era. ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Cuál? Vale. Pues un gaul es un bisonte indio. ¿Vale? Allí está. Lo que se hizo es utilizar una vaca que se llamaba Besi y se le quitó un núcleo de un gaul que estaba vivo. Se le metió en un óvulo de una vaca que se llamaba Besi y se trasladó y se introdujo dentro de la vaca que se llamaba Besi. Están ahora metiéndole ahora le estaban metiendo el embrión ya modificado le habían con el núcleo del gaul y el óvulo de la vaca y se va más contenta que un... Bueno, pues le están mirando a ver si el bebé estaba naciendo y ese es el gaul dentro. Como es un animal un poquito más grande que la vaca y esta es una cierta compatibilidad porque sigue siendo parecido pues le tuvieron que hacer la cesárea. ¿Alguien sabe lo que es una cesárea? La cesárea es cuando tienen que abrirle a la madre para sacarla al niño. No sale de forma natural. Entonces por aquello de que el tamaño de esa especie es un poquito mayor que de la vaca tuvieron que hacer la cesárea y le sacaron el gaul bueno, los que no quieran verlo que... Bueno, pero es bastante natural, ¿eh? Es una... No, no sé, es bastante natural. El caso es que sale sale el gaul y desgraciadamente al cabo de dos días a pesar de que todo había ido muy bien el ternero de gaul muere. Bueno. ¿Cómo murió en dos días? Sí, murió por una infección que no se sabe muy bien por qué. De todas formas fue el primer caso en el que una especie daba lugar al nacimiento de otra especie. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Es decir, un mono da un mono una vaca da una vaca pero aquí una vaca dio otra especie que era un gaul. Eso ocurrió hace algo más de diez años. Pero hay muchos más ejemplos que os voy a dar. En el 2002 un buey salvaje en un bantén fue clonado con éxito pero en este caso la gran diferencia es que se hizo a partir de células congeladas. Y esto fue un logro enorme porque esto da pie a muchos otros estudios futuros en los que se puedan utilizar cosas que están congeladas. En el caso anterior el animal todavía vivía el gaul y se utilizaron células de un individuo vivo y se puede mantener y conservar mucho mejor. Aquí se utilizaron células que habían sido conservadas veinte años atrás. Esto es un logro muy importante. Pero para que veáis lo vamos a volver a ver que la técnica es muy ineficiente y para conseguir dos animales en el que uno murió y otro está vivo se utilizaron treinta vacas y cuarenta y cinco embriones de un bantén. ¿Qué es esto? Bueno, esto es casi una cabra monote. Es un bucardo que desapareció hace poco y viendo el éxito que se había tenido en la clonación de un bantén se pensó en que debían conservarse férulas del bucardo para hacer posteriores clonaciones y se está ya intentando lo que pasa que estos estudios tardan muchos años. Se está considerando también la clonación de especies en peligro de extinción como el lince ibérico el panda gigante el ocelote el guepardo y seguramente algunos más. Pero ¿cuál es el problema de estas especies? El problema de estas especies es lo que os decía antes oveja oveja no me importa que sean diferentes razas pero siguen siendo ovejas la que me va a recepcionar el nuevo individuo tiene que ser parecido al nuevo individuo que se va a producir un bantén vaca un gau vaca son especies muy parecidas pero ¿qué hacemos? cuando tenemos un lince ibérico y necesitamos un lince receptor no podemos utilizar un lince ibérico porque no hay hay muy pocos linces ibéricos y menos hembras y menos hembras que puedan donar óvulos total que no puedo utilizar el mismo animal tengo que utilizar un animal parecido y tengo que encontrarlo que sea imaginaos que cojo un gato sabéis que el lince es muy grande pues no podría un gato nunca iba a poder tener un lince por eso necesitan se necesitan linces boreales para hacerlo de receptores para linces ibéricos y eso es un proceso que está en marcha ¿pero qué hacemos? Sí eso se supone que luego es para ponerlos en libertad para recoblar la zona sí luego no había problemas de consanguinidad a la hora de que estás entre ellos sí no te voy a responder nada te lo respondo luego hago la anotación de su pregunta y lo voy a comentar como uno de los grandes problemas de la colonización entonces ya hemos visto que esto lo hemos solucionado un lince ibérico se puede utilizar un lince boreal para en el que serían la vía de receptora ¿pero qué pasa con un panda gigante? ¿quién me hace de receptor? cuando es muy difícil conseguir un oso un panda normal un panda normal el panda el panda gigante el panda normal es el panda rojo ¿no? que es muy chiquitín bueno pues estos son los problemas prácticos que ocurren la colonización de este tipo de especies en vías o peligro de extinción o los extintos vamos a hablar de los extintos que es un paso más allá ¿perdón? ¿qué es una célula congelada? una célula que se ha mantenido a una temperatura muy baja muy baja muy baja como si fuera un polo pero mucho más una temperatura todavía mucho más baja es una forma de conservar las cosas durante mucho tiempo bueno 2002 se reconstituyó el tigre en Tasmania que por si no lo sabíais está extinto dime yo creo que se llama tilacino pero han dicho que han encontrado uno por ¿han encontrado otro por ¿vivo? es posible que a veces los animales que están extintos a veces no están tan extintos como se cree y se encuentran pero en cualquier caso es muy difícil mantenerlo el mismo que el celacanto y otros más vamos a entonces el tigre de Tasmania que se construyó teóricamente hace 65 años se había mantenido el material congelado teóricamente para conservarlo adecuadamente y después de muchos años de intentos no se pudo conseguir ningún embrión precisamente porque la conservación de estas especies pues no se había hecho de la forma más adecuada hace 65 años no había la tecnología que se tiene ahora para congelar no se produce no se puede congelar en un frigorífico normal como os podéis imaginar hay que hacerlo en condiciones muy especiales a menos 200 grados de temperatura y entonces en este caso no se hizo así y no se ha podido recuperar el tigre de Tasmania estoy seguro que estabais deseando saber si esto se está ocurriendo y la realidad es que sí hay una colaboración usa Japón-Rusia en el que ya han anunciado que están en proceso de clonación a partir de células que se han conservado de forma más bien natural en la estepa rusa la conservación no es tampoco demasiado adecuada pero es verdad que las nuevas técnicas de recuperación de los núcleos que hemos dicho ¿de dónde está toda la información? en el núcleo pues esos núcleos son los que están recuperando de esas células de mamut que estaban congeladas en las estepas de Rusia y las van a insertar o las están insertando en los óvulos de elefantas africanas ¿por qué elefantas africanas? ¿alguien me lo dice? son los grandes muy bien porque son los animales bueno los elefantes más grandes que se conocen animales especialmente dotados futi el clon de una vaca lechera clonada que producía 72 litros diarios esto es una barbaridad por eso se clonó esta vaca y no otra porque para clonar una que produzca 20 litros pues no merece la pena entonces ¿por qué se clonan estos animales? se clonan porque son realmente especiales o están altamente dotados pero como este hablamos de otros como toros de Lidia dime Ibai que yo me gustó la peli que ese tío aparecía que una chica lo tenía conservado en su casa ajá pues mira es que muchas veces las películas son la realidad más se parece más a las películas de lo que uno piensa el primer toro de Lidia clonado que se clonó por ser precisamente un toro de Lidia muy bravo y que me parece que nació en el 2004 Prometea la primera yegua que parió su propio clon dime ¿qué es bravo? bravo es que es muy ayuda que enviste que enviste muy bueno bruto que enviste mucho mucho bueno lo de la vaca prisona es porque realmente es la que mejor se manipula los óvulos están muy se manipulan muy bien en el laboratorio entonces tiene gracia que la vaca prisona que es una vaca que da leche pues dé lugar a un toro de Lidia que es un toro bravo y que bueno nada que ver con una vaca prisona pero como es muy compatible porque es la misma especie no hay incompatibilidades que es lo que he dicho antes es muy importante que la receptora sea de la misma especie que el donante del núcleo Prometea una primera yegua que ella sirvió para donar su célula es decir su núcleo y su óvulo de tal forma que hubo compatibilidad perfecta el mismo individuo dio lugar a un clon de sí mismo es la primera vez que ocurre también Piera que era un caballo castrado en ese momento que era triple campeón de carreras de resistencia ha sido clonado siete veces y ya tiene nietos en ese caso se puede aconsejar madre bueno madre es porque es madre natural porque es la que da luz yo luego el tema de madre genética madre natural depende de lo que quieras esto que quiere que ya se ha superado esas primeras clonaciones en las que con 30 intentos hay algo no no sigue habiendo problemas lo que pasa que hay especies que son más susceptibles de tener errores que otras entonces los caballos aparentemente son más fáciles pero seguro que para conseguir siete clones han necesitado muchos otros muchos como mínimo diez veces más y Inhab que es el primer clonado que se clonó en el mundo y así podríamos seguir vamos a ir a los animales transgénicos los animales transgénicos son aquellos animales que están modificados genéticamente para hacer algo algo vamos a de forma general hacen algo que suele ser útil para la sociedad y en este caso los bioproductores de medicamentos hay muchos medicamentos que son muy caros porque la tecnología los hace para su síntesis es muy cara y es más fácil a ver Nicolás ahí pone medicamentos bueno vale entonces es más es más fácil es más fácil producirlos por ejemplo en la leche de estos animales entonces se manipulan genéticamente para que el medicamento se produzca en la leche entonces el proceso que hacemos de clonación es para tener un montón de ovejas por ejemplo productores en la leche de este medicamento luego la extracción del medicamento en la leche es mucho más sencilla y abarata el precio del medicamento animales por ejemplo resistentes a enfermedades el ejemplo de las vacas locas bueno pues hay varios casos clonados de vacas que ya no pueden sufrir esta enfermedad porque están modificados genéticamente no voy a dar detalle del por qué porque bueno tienen una modificación en su genoma que les hace resistente y entonces ahora se han clonado para que en un futuro aunque es difícil por el tema de la diversidad que luego hablaremos que luego se acepten las ganaderías estándar porque realmente la selección que uno ha tardado en conseguir un buen individuo la pierde en cuanto hace una clonación porque claro tú cuando haces un transgénico modificas pero no mantienes las características que has seleccionado en una ganadería estándar entonces tiene sus ventajas pero bueno al menos si quisiéramos hacer animales multiplicar estos animales existentes lo podríamos hacer animales para senotrasplantes que voy a explicar ahora Angélica Snique que fue una de las que clonó Dolly del grupo de Dolly decía que en un futuro llegaremos a trasplantar órganos de animales como sabéis ahora mismo hay una necesidad enorme para el trasplante de órganos el trasplante que ocurre en la actualidad es un individuo muere dona sus órganos y se trasplanta a un individuo vivo bueno pues esto en un futuro seguramente no sea así lo que se hará es senotrasplantes ¿en qué consiste? se producirán cerdos transgénicos que ¿y por qué cerdos? porque el cerdo es uno de los animales que se parecen fisiológicamente más al ser humano entonces los cerdos como este es el caso este es el primer caso en el que se clonaron animales que tenían el sistema eran muy parecidos en 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 el sistema inmunológico a los hombres y se clonaron cinco individuos los cuales su riñón podría ser compatible con un paciente y por tanto ser trasplantado este es uno de los futuros del futuro del trasplante esta es una mujer que está esperando la donación en este caso no es real es decir no se produjo el trasplante pero ya hay casos de senotrasplantes con monos que están yendo bastante bien no diríamos que perfectos pero es un buen comienzo la clonación es vital porque sería una forma de tener una fábrica de órganos compatibles con distintos individuos animales con propiedades especiales como animales con gran valor científico esto bueno en este caso es un animal que a la luz ultravioleta da un color verde esto que podéis pensar que no tiene una gran utilidad y sí que tiene utilidad en estudios científicos cuando ese color verde te detecta por ejemplo una patología como el cáncer entonces un ratón es por ejemplo que se detecta el cáncer que tienen simplemente poniéndolos a la luz ultravioleta y da color verde entonces estos animales también se clonan porque tienen un alto valor científico como os comento esto existen muchos otros animales transgénicos con un gran valor que también se clonan esto sería muy interesante la clonación de una vaca que diera chocolate con leche y no digamos esta y no digamos este que sería dar mucho problema en su jardín ¿no? en el cáncer de la carga ambos dos no existen pero bueno da una idea de hasta donde podríamos llegar mascotas esta es la parte en la que las cosas que son dudosas en cuanto a beneficios a la sociedad tenemos el primer el primer caso de una mascota clonada copicar que es una gatita que se clonó hace 10 años y luego esto ya quisieron rizar un poco el rizo y clonaron un gato que como el caso del ratón brillaba con luz ultravioleta daba un color bueno esto es más que nada porque quisieron demostrar yo lo veo un poco absurdo y de ahí que diga que es un poco es de dudoso beneficio para la sociedad pero bueno un poco para que veáis lo que se ha llegado a hacer Snoopy fue también el primer perro que se clonó y está en un proceso de clonación también Track que fue un pastor alemán que como estuvo ayudando para retirar supervivientes en lo de la caída de las torres gemelas pues pensaron que era uno de los perros más heroicos del Estados Unidos y están en proceso de su clonación seres humanos la clonación reproductiva o experimental está prohibida en casi todos los países del mundo en donde no está prohibida es porque no hay leyes que lo prohíban no porque se permita lo único que y que es la clonación reproductiva es lo más sencillo de la clonación es coger un embrión que está formado por varias células físicamente separarlas y dejar que cada una de estas células que son idénticas den lugar a otros tantos embriones y de ahí a individuos completos esto está prohibido así como está permitido desde hace más de 30 años en animales en humanos no está permitido la clonación terapéutica sí que está permitida y esa es la que quiero que os quede claro está permitida en España desde el 2000 no me acuerdo del 2003 me parece hace casi 10 años o 7 no me acuerdo si es 3 o 7 está permitida en casi todos los países de Europa ¿en qué consiste la clonación terapéutica? pues muy parecido a lo que os he comentado de la bestadoli un hombre o una mujer da una célula que contiene un núcleo completo que es donde está toda la información del individuo una mujer da un óvulo se le retira el núcleo del óvulo se introduce el núcleo que es donde está toda la información y se consigue un embrión completo ese embrión no se lleva a ninguna receptora y esa es la gran diferencia y por tanto no se genera ningún individuo completo este embrión se reprograma se le dice usted embrión tiene que en vez de ser un individuo completo tiene que ser un riñón o tiene que ser un músculo o tiene que ser un hígado para posteriormente ser trasplantado o tiene que ser usted una neurona para por ejemplo ayudar en la recuperación de la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer o tiene que ser un páncreas para solucionar un problema de diabetes la idea es reinstituir un tejido u órgano a partir de células del mismo individuo de ahí que no tendríamos en un futuro no tendremos ningún problema de órganos que necesito un órgano doy una célula la célula la junto con un óvulo hago un embrión y ese embrión hago un necesito un hígado hago un hígado ¿cuál es el problema? bueno otro ejemplo importante que es muy práctico y es la generación de células madres para la recuperación de tejidos y órganos bañados y esto lo vais a ver muy bien con un ejemplo tenemos una rata a la que se le ha seccionado la médula ¿alguien sabe lo que es la médula espinal? la médula es lo que tenemos dentro de la columna vertebral está llena de una cosa que se llama la columna vertebral que permite el que podamos andar al tenerla seccionada por aquí la rata no puede andar está parapléjica o casi tetrapléjica vamos a decir parapléjica es decir no puede mover las piernas es como esas personas que tienen accidentes y se quedan en sillas de ruedas ¿vale? ¿por qué? porque este es el cerebro esta es la médula espinal lo que hay dentro de la columna vertebral ¿veis que ahí hay un hueco donde señala la flecha? bueno por el mecanismo que os he dicho antes en vez de producir un hígado lo que yo puedo producir son células ¿vale? que las introduzco en esa zona y produzo una recuperación completa de esa zona como veis ahora la rata ya no cojea bueno cojea pero menos ya no está parapléjica esto como veis es un avance terriblemente positivo para la sociedad objeciones éticas de la curación terapéutica se requieren muchos intentos antes de alcanzar el éxito y de ahí que bueno pues como se es necesario aquí es el ejemplo de para en este caso de animales para conseguir dos animales uno enfermo y otro vivo se necesitaron 30 vacas y 45 embriones y además siempre se necesita llegar a un embrión y eso es lo que éticamente no todo el mundo aprueba porque ese embrión al tener capacidad para generar un individuo completo pues hay gente que considera que no se le puede dañar y si yo necesito muchos intentos para conseguir al final un órgano estoy dañando muchas potencialidades de seres humanos ¿cómo se consigue un órgano a partir de un embrión? se hace por reprogramación celular es decir el embrión como tiene capacidad de ser cualquier cosa lo que le digo es que sea por ejemplo células de patocitos ¿eh? ¿dónde? bueno esa es la parte es decir ahora mismo no se está haciendo como tal se están haciendo intentos de piel por ejemplo porque se hace en unas estructuras polímeras que tienen la forma similar al órgano que se quiere donde se ponen las células que lo colonizan y te forman una estructura mezcla entre célula y polímero ese polímero además lo puede incluso eso es eso es un ejemplo las cosas que son tipo el cartílagos es muy sencillo porque es hacer la forma que además se podría hacer con una impresora de estas de 3D que se puede hacer casi en casa o haces tú diseñas la forma le dices al ordenador que te haga el polímero y metes las células una vez que le hayas dicho a la célula con una serie de procedimientos que ahora mismo aquí no vienen al caso decirle usted embrión vaya a ser cartílago o vaya a ser célula patocito y así para cualquier otro tipo de célula que componga nada bueno todo esto estamos ahora mismo en el comienzo pero de aquí a 15 años será perfectamente viable es que hace 15 años no se hacía nada de lo que he contado aquí nada los avances han sido terribles no es algo que no veremos porque somos muy mayores no lo veremos no es como más interesante las células madres que lo es bueno las células madres en realidad es muy parecido las células madres es generar células que tengan la potencialidad de ser otros tejidos y de de ellas mismas adaptarse al entorno en este caso por ejemplo en la médula ellas producen se transforman y dan lugar a neuronas que se conectan y cubren ese hueco que tiene una sección medular por ejemplo pero si está todo muy relacionado como más barato y más sencillo porque la célula madre tiene la capacidad de ser pues la célula madre es un embrión un embrión es una célula madre por eso yo hablar de células madres es como hablar de embriones los clones a tener en cuenta que los clones realmente no existen y esto he estado diciendo antes que existían continuamente pero la realidad en su estricto no existen porque no toda la información está en el núcleo a veces hay cosas en la célula que se pierden cuando solo retiras el núcleo pero eso son ya para afinar luego hay modificaciones genéticas que se sufren a lo largo de la vida y hemos dicho que todo el contenido de cómo somos está dentro del núcleo pero no es lo mismo una célula de la piel que una célula de hígado porque la célula de la piel está sometida por ejemplo a los rayos ultravioletas diarios a las vitaminas a tóxicos del día a día y eso hace que el núcleo esté dañado y al cogerlos al final alteras el núcleo y por tanto puede ocurrir que los individuos que obtengas a partir de ese núcleo también estén alterados y luego es muy importante que la clonación no clona nunca ni el pensamiento ni la historia vivida ni el carácter formado clona fisiología como es decir solo será solo teoría no lo han probado todavía no sé en los animales no, sí porque una mascota te aseguro no te recuerda tú puedes clonar a tu mascota que te quería muchísimo y cada vez que te veía se lanzaba a ti cuando lo clones ese ya no te va a recordar pero ¿es buena capacidad? la capacidad para volver a recordarte para recordarte no, para aprender lo mismo que ha aprendido la otra sí por eso se clona la potencialidad pero como tenga otro dueño el individuo será diferente clonar lleva la pérdida de diversidad es un poco antidarbonista en el sentido de que los cruces cuando yo clono hago individuos idénticos nosotros estamos aquí todos gracias a que nos hemos estado cruzando y nuestros padres se han estado cruzando la diversidad es básica para la mejora para una visión darbonista de la vida por eso la clonación va en contra de eso y es verdad que podemos mantener los individuos recuperar animales extintos pero vamos a recuperar animales que no van a tener diversidad a no ser que se nos ocurra algo para generarla que también es posible o sea que también hay que estar abierto a que esa diversidad también se pueda de alguna forma manipular de forma artificial como la naturaleza hace no hay que también estar cerrados a que no se pueda nunca conseguir diversidad de forma artificial y luego esto es importante porque el reloj biológico no se para nosotros cuando nacemos empezamos a morir tenemos una fecha límite que unos la tienen a los 30 años otros a los 100 y otros a los 120 la mayoría a los 80 y es porque nuestras células nada más dividirse pierden la capacidad de volver a dividirse de un poquito al menos cuanto más se dividen más pierden esa capacidad y eso se le llama el reloj biológico cuando yo tomo una célula de una célula un núcleo esa información también la tomo tomo la información del reloj que ha pasado esa vida esa célula y por tanto si no reprogramo correctamente ese núcleo estoy metiendo un núcleo viejo de tal forma que el individuo nace con una edad de alguna forma marcada esto no está claro porque se los ha hecho con animales y es difícil hacer estos estudios a no ser que sea del cordón umbilical es importante tener células del cordón umbilical porque así no tienes que utilizar luego células adultas viejas pasadas por una etapa larga de tu vida es mejor mantener algo bien conservado y joven de acuerdo que es mejor tener células del cordón umbilical y las últimas consideraciones importantes a tener en cuenta todos todos los descubrimientos y avances científicos deben ponerse al servicio de la sociedad todos sin excepción y su utilización someterse a las consideraciones éticas no todo lo que se descubre es bueno o no lo sabríamos manejar y por tanto la sociedad debe controlarlo verificando si debe ser o no ético en el caso de que se dude del adecuado control de ese descubrimiento dar un tiempo a la sociedad hasta que esté preparado por ejemplo nuestra sociedad actual esa es mi consideración mi opinión personal está preparada para dar soluciones a través de la clonación pero es pronto para saber si estamos preparados para todas las posibilidades que la técnica nos proporciona y esta pregunta la hago a vosotros estamos preparados para traer al planeta tierra especies extinguidas que pudieran incluso ser más inteligentes que la especie humana por ejemplo esta vosotros traeríais a esta especie al planeta tierra esta especie es un neandertal es un homo neandertalensis a que parece muy mono parece muy simpático bueno pues así se convierten cuando son mayores entonces estamos preparados esta sociedad a traer este tipo de especie para compartir el planeta con ello o especies que no sabríamos cómo controlar y aquí se termina no gracias gracias a ver ¿tenéis alguna pregunta? hombre los microsaurios muy grandes y desde para alimentar la población no estaría ¿no? pero como se escape alguno sin dente con dientes dime y también pues si tienes una rata en casa para matarla la clona la clona y luego la utilizas para el gato un poco para el gato no te refiero a los dinosaurios que les puedes usar para matar a las gatas bueno parece una metodología complicada y cara la escoba la escoba la escoba que siempre la escoba que siempre ¿al dinosaurio? ¿al dinosaurio? sí ya te aviso antes te mata hagamos uno ya te aviso para decirme la vista antes te mata pero el tema del rinandertal quizás es más grave que lo que no sabe lo que escribieron hace menos tiempo porque si les costaba como un bicho que es de este cinto lo largo pues imagínate con 60 millones de años o no sé cuánto si vamos a ver si nos olvidamos de la técnica porque seguro que lo que tengamos en técnica en cuestión de técnica dentro de 50 años no se va a parecer nada a lo que tenemos ahora es decir hace 20 años cuando empecé yo a hacer los primeros animales transgénicos y lo que se hace ahora es que no se parece en nada la tecnología ha cambiado tanto que yo ahora pienso que dentro de 20 años es que íbamos a ser capaces de que el núcleo está bañado o mal conservado pues le cortamos le pegamos es increíble lo que ha avanzado la tecnología al respecto es decir la tecnología nos lo va a permitir la pregunta es ¿estamos preparados para eso? la pregunta o sea muchas veces ¿para qué? bueno pues para qué responde claro muchas veces si se extinguió será por algo también muchas veces cierto igual es coronar ese tipo de animales pero el tema de las células yo lo veo de primera necesidad pero eso ya se está haciendo y se ha aceptado y la sociedad legalmente lo permite a pesar de toda la sociedad? no pero tampoco acepta la es decir os recuerdo que la primera bebé probeta me parece que ya ha cumplido ahora 40 años y en aquella época no se aceptaba y todavía la iglesia no lo acepta entonces ahí ahí tenemos dos niños que seguro que hay más pero mi hija por eso entonces yo creo que la sociedad en ese sentido bueno pues se va adaptando y porque no sé si siempre se adapta bien como cambian las líneas y vuelven para atrás a veces a veces sí hombre en Neandertal se estaba se estaba insinuando que querían sí técnicamente es complicado porque no hay no hay nada bien conservado todavía que se haya visto entonces bueno pues habrá que hacer conservar un núcleo perfecto de un individuo que tiene 40.000 años pues es difícil pero posiblemente habrá uno de la misma como el mamut ese habrá uno pero congelados no hay seguro no se ha visto ¿no? o sea no lo han encontrado el que tenía dos años ¿no? el que tenía creo que dos mil cinco mil o otro eso no es eso no eso es un humano eso es un humano eso es un viejo dime ¿por qué has faltado por aceptar? pues para que todos recordemos la película claro ¿qué formas de control tendría la sociedad que para encontrar ante la donación humana? porque aunque se supone que está prohibida hay muchas cosas que están prohibidas y es la demás hombre hacer esto requiere un dinero y un espacio y una metodología y una tecnología muy grande como para hacerlo en cualquier sitio es decir no se puede hacer en la casa en el patio de una casa pero tanta como una la tecnología nuclear que también algunos la están haciendo o por ella no se podría descartar que hubiera países en la que no haya esta reglamentación o esta legislación y que se esté intentando y de hecho en el 2003 ya salió un individuo diciendo que lo había intentado bueno era un personaje que no se sabe si se quiso un poco dar publicidad y dijo que lo había intentado lo hizo fuera de Europa me parece que era un país asiático en el que no había leyes en contra no es que haya una ley a favor si no había leyes pues nadie te puede decir nada son países en que la legislación no está tan desarrollada y no lo controlan todo entonces bueno no podemos descartar que se ve el problema es que para llegar a la creación de un individuo completo humano se va a tener que destruir mucha vida completa vamos a decirlo por ser un poco amarillo se va a tener que hacer muchos monstruos para conseguir el primero y eso no se si la sociedad debe aceptarlo una pregunta al respecto de cuando comentabas de la célula que si la cogías ya tenía una edad cuando donamos un espermatozoide también tiene una edad o no? los espermatozoides tienen una edad me refiero a que también están en una edad nuestra en la que también podríamos estar transmitiendo o no? no exactamente los espermatozoides tienen un núcleo que está desprogramado nace vive está como tiene bueno técnicamente se le llama no está metilado en cuanto se produce el embrión empieza el proceso de metilación empieza a madurar y en esa maduración es la que le hace empezar todo el proceso de ser de los biológicos los espermatozoides no pero no sería más digamos que más interesante entre comillas que sea mezcla de los dos así les sirve lo que se saque como órgano o sea valido para el padre y para la madre sí pero tecnológicamente sería lo mismo la única decisión que no sería un clon nunca se utilizan los dos sí pero no estamos hablando no, eso se hace también se hacen se han hecho un órgano como lo que hablábamos para hacer células madre pero mira en este caso las células madre serían sí serían para los dos no o para ninguno porque a veces las características del hijo no te sirven para el padre no a veces no no, no, no la culpa pensaba que no, no, no es habitual que un padre o una madre pero es muy raro que sean los dos no, no, no tampoco tampoco es la probabilidad del cruce cuando nos cruzamos hay un porcentaje un trocito de aquí que se va aquí otro de aquí y aquí y al final se hace una mezcla por eso cuando repetimos nos salen dos niños completamente diferentes ¿pero siempre es un 50%? no, no, no nada mira si vemos a Lesur y Yaibar un día se cogió mucho de Leire y otro día se cogió de Edu o sea que no, no eso es precisamente porque la recombinación que se llama que se produce al unirse los dos núcleos es aleatoria y entonces una vez de una forma entonces tienes 3.000 millones de letras para unirte pues fíjate si no puedes hacer variaciones o sea que incluso el primer recombinario es lo más improbable o sea no, lo que pasa que las compatibilidades no tienen que ser enteras tienen que ser solo parciales y entonces en esa parcialidad es cuando es fácil encontrar compatibilidades incluso más del 50% porque no tienes que casar todo se pueden hacer y se han hecho ya hace mucho tiempo individuos hembra y macho a partir de dos machos se cogen dos espermatozoides un óvulo y se con los dos espermatozoides se puede conseguir una hembra y un macho sabes que las hembras son XX y los machos son XY pues con dos machos se puede conseguir al revés no se puede conseguir machos porque las hembras son XX pero un dinosaurio podría estar en Jurassic Park porque podría engañarle cuando vas a Jurassic Park como son como marionetas de dinosaurios que son parecidas a los dinosaurios como creemos que eran entonces los dinosaurios si alguno no era muy listo podría pensar que es es un dinosaurio por hacer aunque sea como una sea como una marioneta podría pensar que era un dinosaurio de verdad y quedase así como si estuviera con los desespechos pues si es lo que diría un dinosaurio clonado cuando viera uno de esos que Spilberg que es el director de la película y diría bueno este se parece a mi una cosa cuando cuando no como que haciendo por ejemplo de ahora un este de el ratón en un corte de édula pero si cogemos el núcleo de una célula e intentamos corregir una enfermedad que pueda ser genética al hacerlo no vamos a reproducir la misma enfermedad bueno pero muchas veces vamos a ver las imaginémonos que que tenemos una enfermedad genética que produce pensando la fibrosis quística es un problema pulmonar en ese caso lo que haríamos es una reparación previa a la introducción de esas células por ejemplo las hay una hay una enfermedad que bueno pues no puedes respirar bien porque te falta una serie de cosas en las células en las células de los pulmones entonces se cogería unas células madres a partir de ese individuo se llevarían al laboratorio se harían que esas células ahora produjeran lo que no producían de forma natural y se volverían a introducir y eso es decir se puede recuperar errores en el laboratorio ¿y eso cambia todo el sistema de todas las células haciendo...? lo que al introducir lo que introduce son células madre esas células madre si se adaptan al nuevo sistema en este caso al pulmonar empezarían a producir células maduras hasta repoblar todo el pulmón eso sobre todo funciona muy bien para los del sistema inmunológico nosotros tenemos glóbulos rojos glóbulos blancos de muchos tipos podríamos quitarnos todos los glóbulos que tenemos glóbulos rojos y blancos y con que nos metieran células madres que produjeran de nuevo glóbulos blancos y rojos nos repoblarían otra vez todas las células de la sangre esto es un proceso lento pero se podría conseguir entonces por ejemplo se podría curar leucemias destruyendo completamente todas las células que están enfermas con cáncer de leucemia y repoblarlas con unas células madres que poco a poco iban a producir ya las nuevas células bien ¿las glóbulos tienen reproducción sexual? una vez que ya son normales sí David igual que con el caballo se hizo que donó su célula adulta y su propio óvulo y tuvo su clon ¿por qué no se hace lo mismo con los animales en peligro de extinción? muy buena pregunta la razón es porque la recuperación de un óvulo en animales como el caballo es fácil pero recuperar óvulos de animales de este estilo como un lince un panda gigante es muy complicado son animales que no son fáciles de manejar y de recuperar estos óvulos que son células que son muy difíciles de manejar en el laboratorio pero teóricamente es la única solución que tendrían estos animales que no pudiéramos encontrar una receptora como es el caso del oso panda si no encontramos a quien le cabe un oso panda adentro has dicho un oso pero ¿un oso polar? bueno el oso panda es mucho más grande ¿y los otros son ánimas pequeñas? no, no son las especies completamente diferentes es el problema y la compatibilidad no entonces yo creo que lo que propone él es muy bueno pero es difícil en la práctica porque conseguir óvulos de un panda y luego todo el proceso que funciona es más difícil y que es más caro ¿intentan mantener esa cosa a esto? tenemos turno de palabras perdón, perdón perdón, perdón que tenemos turno de palabras anteriores una es primero si un si un si una de esas cosas se guarda mal se mantiene congelado mal podría ser si podría salir un animal por ejemplo con dos cabezas bueno los animales no por estar congelados los animales con dos cabezas salen normalmente porque en el proceso de gemelación natural es decir en ese proceso en el que se producen gemelos hay un error en el proceso de separación y las células perdón los embriones no se llegan a separar completamente y se quedan unidos y entonces empiezan a crecer juntos pero individualmente como individuos separados y entonces ahí es donde tenemos lo que habréis visto en alguna en la televisión los siameses esas personas que tienen dos cuerpos o dos cabezas etcétera pero no por el proceso de congelación sino es un proceso de una mala fisión de los embriones Pablo ¿qué es un lagarto que puede ser como un dinosaurio? ¿como un dinosaurio a partir de un lagarto? bueno a la hora de conseguir dinosaurios tendríamos que plantearnos quién sería un buen receptor pero pensad que los dinosaurios muchos se reproducían por huevos con lo cual ahí lo íbamos a tener más fácil ¿más fácil o más fácil? bueno no sé la verdad es que no me lo planteaba es que no he llegado ya había parado de aquí yo creo a partir de aquí ya había pensado que lo de un huevo ya me ha superado me había dicho que se podía clonar por ejemplo hemos dicho un hígado se podía reproducir por ejemplo en otro ámbito por ejemplo una extremidad sí, sí bueno ¿cómo se intentaría? una extremidad eso no se ha hecho todavía se han hecho estudios con especies que desarrollan una extremidad completamente como las lagartizas y todo eso y todavía no se ha visto que eso se pueda reproducir en mamíferos por ejemplo se puede hacer piel se puede hacer músculo y a partir de ahí diseñar se pueden hacer virguerías se puede hacer hueso se puede hacer piel se puede hacer sangre luego lo demás sería un diseño artificial a base de polímeros no veo fácil y en poco tiempo que realmente un embrión dé lugar a una mano yo lo veo complicado por ahora muy complicado en el caso de enfermedades genéticas en el caso de que una persona ya ha desarrollado un cáncer porque se sabe que tiene un gen alterado con la técnica de las células madre se podría curar a esa persona pero el gen se veía estando alterado va a depender muchísimo de qué tipo de problema genético tiene esa persona dónde lo tiene y el tipo de enfermedad generalizar es muy difícil porque por ejemplo un Alzheimer temprano como consecuencia de una alteración genética es muy complicado porque estaríamos hablando de cambiar las neuronas y hasta este momento pues eso es una cosa totalmente inviable pero cambiar por ejemplo una leucemia que viene como consecuencia de también una alteración genética si cogemos todas las células madres del individuo las que tiene de forma natural y todos los leucocitos por ejemplo que ha producido los matamos a todos literalmente todos y a partir de otra célula que modificada genéticamente se le quita esa alteración se hace una célula madre y se incorpora en el individuo de nuevo para que vuelva a producir leucocitos ahí se podría en ese caso se podría pero depende de cada enfermedad no en general no se puede hablar de una alteración genética porque depende de donde esté esa alteración genética y qué enfermedad produce hay ciertas cositas no como tal pero sí que está no es una cosa que va a ocurrir dentro de 10 años si es que ese es un ejemplo el trasplante de médula está relacionado realmente pero en este caso hay un trasplante de médula con modificación con modificación porque a veces buscan compatibilidades gemelales no habéis oído a veces que se ha tenido un niño para conseguir pues eso es porque en vez de hacerlo del propio individuo célula madre y de ahí luego volvérsela a meter lo que hacen es coger células madres de su hermano que es idéntico por ejemplo o muy parecido o sea que exactamente lo que he dicho no se ha hecho con éxito pero que se está estudiando ¿los autotrasplantes tienen algo que ver con eso? los autotrasplantes en general no porque no va a través de las células madres pero bueno el proceso sí que al final se autotrasplanta antes en las diapositivas se sacaban unas vacas que les habían ya quitado el mar de las vacas rocas que era imposible que lo cogieran eso mismo no se puede sacadar a los que padecen este sueño pero es que tendríamos que hacer individuos que serían clonación humana sería clonación humana entero o sea no claro eso no se podría hacer con animales además en ese trabajo he colaborado hemos colaborado con nosotros pero no se puede hacer más que un animal no sé si queda alguna pregunta más si no mientras Inela pero si se pudiera clonar a una persona se podría no se podría que se juntaran un animal y una persona no no hay una limitación entre de cruzamiento entre especies que nos permite precisamente que la naturaleza no valga todo un animal un animal y una persona no se puede cruzar y dar un otro individuo viable ni siquiera algo muy parecido ni siquiera si pensáramos en los neandertales no se puede saber porque no hay un ejemplo hay muy pocos casos en la naturaleza pero lo sabe a ver quién me dice dos casos en los que se cruzan dos especies diferentes y da otra el tigre y el león que da el tigrón y el león y el tigre que da el ligrón no el ligre el ligre y el tigrón el asno con un caballo que da la mula normalmente estos individuos son estériles pero no siempre porque hay excepciones y a veces se consigue cruzarlos la mula normalmente es estéril pero también hay casos de mulas que no son estériles de hecho creo que tenemos algo de neandertal nosotros todos por lo que sí seguramente algunos más que otros yo no sé qué va a hacer las cosas de pura raza con esa nariz también hace el mundo ¿quiénes seguís estando interesados en el tema de la genética que despierta tanta pasión quería recordaros que el sábado por la mañana a las 11 de la mañana en la biblioteca foral se nos está pidiendo colaboración precisamente para poder participar en lo que puede llegar a ser un estudio genético y bueno quien quiera información sobre qué se va a hacer cómo y por qué va a ser este sábado día 20 a las 11 de la mañana en la biblioteca foral se terminaron las preguntas Inela si nos quieres realizar algún comentario más aquí pues no nada simplemente agradeceros por estar aquí y nada y que nadie no haya salido como era lo que hacía el campamento ya podéis ver la página web está colgado el campamento para la última semana de junio muy bien muchas gracias que quiera ver el currículum gracias 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 Gracias.